Aquí nos encontramos en el puesto de comando presidencial de las tejerías, revisando todos los temas que tienen que ver con la recuperación integral de las tejerías. Continúan 11 frentes de trabajo, de 118 maquinarias y equipos, trabajando incansablemente, más de 480 hombres y mujeres de obras públicas. Un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno bolivariano, dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Es un esfuerzo importante que hace el gobierno bolivariano. Nosotros vamos a seguir monitoreando. Ahorita los ministros y las instituciones se despliegan. Nosotros nos vamos a desplegar a diferentes sectores, a los 23 sectores afectados, pero hay 26 sectores que no fueron afectados y que necesitan un abordaje especial para volver a la normalidad y a la vida cotidiana de los habitantes de las tejerías. Seguimos avanzando. En este momento nos desplegamos por diferentes sectores para hacer las supervisiones respectivas. Gracias. 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 Gracias.